En el nombre deberíamos ponerle Jerry el Rancor Fett. LGP, tú... Mira, aquí reaccionando. Oye, pensé que se había quemado la mano con el cigarro. No, la mera reacción es... Escoge su cotita de malla, su chambrita de Beskar y llega, ¿verdad? Y llega y nada más. ¿Le fue el tornillo grande y le pegó? ¿Le pegó el tornillo el GP? Sí, ¿y por qué no me dio la fuerza para traerlo? No, lo cachó, ¿no? Por eso no, pero le no agorripe. Ya se nos cayó, Orange. Ya le parece el hobo jefe, ¿no? Nada más de... Los brazos. Llega y pues digo, lo vemos en otra faceta ya, ¿eh? A mí me gustó mucho cómo se presentó, pero dale. Bueno, mira, Brogu, yo creo que una de las cosas que... Exacto. Eso es disfrutar, me cae que sí. Exacto, eso es disfrutar. Dale, príncipe, esa. Ok, ya le te habla de otra imagen. ¡No, no, no, no! ¿No? Ya estás usando la... Creo, y una de las cosas que también ahorita dijo al ser compartido de su papá es que yo me sentí como una niña emocionada. Yo creo que también por eso, o sea, yo me en el corazón acelerado pidiendo de que, ¿por qué no lo maten, que no lo maten, que no lo maten, que no? Y en serio, como dicen, o sea, es Disney, sí, Disney es para niños, aunque de repente veamos sangre y veamos a Mando usando el Darth Vader, cortando cabezas. Pero él, o sea, me vuelve esa niña, esa niña que se enamoró de esta saga y dices, qué bueno que muchas generaciones y por eso agradezco, o sea, a este tipo de personajes, que antes a lo mejor era Darth Vader, que era más oscuro. Pero dices, ay, o sea, esto era lo que a lo mejor yo también necesitaba en aquel momento. ¡Jerry somos todos, güey! ¿Le faltó el hashtag nada más? Sí, no, el hashtag. Sí, Jerry somos todos. Oye, este deluxe que a Walker le iba a poner a Grogu, la canción de Miguel Mateos, ¿no? Cuando seas grande. ¿No, no, no, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, huevudo? ¿O Jedi o Mandalorian? Jerry debe de ser el reflejo de todos nosotros, aunque ya tenía spoilers, estáis disfrutando lo que tenemos. Sí, no, sí, tal vez, no, es que no se trata, no se trata. Héctor Collector, mi hija de ocho años, me pidió en los últimos dos capítulos que la despertara. Ah, fíjate nada más, sí, levantó el presupuesto. ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¿Vuelo? ¡Es un puto de oso! ¿Me ames, creo? Que dijo, aunque me ames, dijo, aunque me ames. Oye, este Jerry, Jerry es el, es el, es el, este que ahora es el vato que fumba cuando está teniendo sexo. ¡Nie! ¡Cabrón, no se puede terminar, cabrón! ¡Cabrón, no se puede terminar, cabrón! ¡Fuertas declaraciones, eh! Esas sí son buenas declaraciones. ¡Fuertas declaraciones! Sí, por eso le hizo así, por eso le hizo así. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! La mirada lo dice todo, eh. Sí, no, bien poseído, está poseído, eh. Con él, no, 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 no. De hecho, cuando se le cayó el dansebo la mano. Chama, que quiere pegarle la piñata, ¿no? ¡Míralo, míralo, míralo! Oye, y el gallo tampoco, y el gallo no faltó tampoco hoy, eh. Ahí está el gallo, ya lo escuché. Ya escuché el gallo, eh. ¿Ya sonó el gallo? Ya sonó, ya cantó, ya cantó. Eso es todo, eh. Oye, en el nombre le voy a poner Jerry, el Rancor Pet. Ya. Ah, oye. Chimuela me la deja, a ver. Oye, pues, Chimuela, Chimuela está mejor para el jagua, ¿no? Ya. Yo chipeo a Boba con mando. Necio, eh. Estaba dando lata y lata y lata con el bicho chamaco. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta, cuánto falta? Pero no. Oye, una cosa. Es que hace un niño queriendo que el papote es el turbo de la nave. Una cosa. Levantar de la grabación. El mando, cuando vea a Grogu por primera vez, con Feli. O sea, con Toy y el casco, ¿a poco no sintieron la emoción? Está mucho más. Mucho bueno, mate. Este. La adolescencia de Grogu está. Velo, 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 velo. Ese compensa. De ese pensión. Y pues, falta Jerry. Así o tal. Bueno, yo creo que le va a dar 10. No, le va a dar un 11. Ahí está DCP1. Míralo, usando la fuerza, está maestrando el Rancor, viste, está maestrando el Rancor y le dijo, dame, mete, pendejo, órale, ¡Armace! Ah, cabrón, ¿por qué estoy aquí? Tienes dos horas así. ¿Qué rollo? No, no, cuéntanos. No, no lo he terminado de ver, porque... No, dale, dale. ¿Ya van a terminar o qué rollo? Sí, ya quiero fumar día 2. No, mira, hiciste Tendencia, Jerry. Ahí está, mira, Jerry, somos todos, ya eres Tendencia. No sé ni qué te... Jerry, antes de que te me conectes al capítulo, quiero decirte algo. A lo mejor ya es por la noche. No tienes idea de cómo hemos disfrutado el... La forma en que tú disfrutas el capítulo. ¿Neta, me vieron todo el capítulo? ¿Fue una parte o qué rollo? ¡Todo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.